Más de uno reconocerá el paisaje que me rodea. Frente a mí se encuentra la bahía del río Paraguay y a mis espaldas la ciudad de Asunción. Este año estuvimos grabando las historias de vidas transformadas por todo el departamento central de Paraguay. Y la radio y la televisión Nuevo Tiempo cada vez llegan a más hogares. Comenzamos esta serie presentándote cuáles son los desafíos y las metas que tiene la red Nuevo Tiempo aquí en Paraguay. Acá en Nuevo Tiempo nos consideramos bendecidos. Claro que estamos empezando, todavía somos una plataforma mediana. Pero estamos ofreciendo bastante, bueno, bastante atención a nuestro público, a los que nos siguen, a los que nos escuchan, a los que nos ven. Tenemos, por ejemplo, o estamos en TV, en Tivo Star, que es una televisora, una compañía de cable para todo el país. El país tiene 7 millones de habitantes. Así que estamos llegando a todo el Paraguay a través de la TV allí en Tivo Star. También la plataforma de radio. En esta gran Asunción, por ejemplo, tenemos cerca de un poco más de 2 millones de habitantes. Entonces llegamos en la radio. Estamos llegando también al Alto Paraná, nuestras sedes, Iguazú, muy cerca de Ciudad del Este. Y tenemos los desafíos de llegar a otras ciudades. Y Ángeles de Esperanza, sin duda, va a ser una gran ayuda, una bendición para alcanzar ese objetivo. Estamos ahora haciendo lo mejor con lo que tenemos. Tenemos un equipo que compartimos, que es la parte técnica. Y podríamos hablar de que en total tenemos 11 personas que sirven en este hermoso ministerio de Nuevo Tiempo. Durante 2018 pudimos llegar con los materiales, con los estudios bíblicos de la Radio Nuevo Tiempo, de la Escuela Bíblica, a varias personas. En total tuvimos 1.269 personas inscriptas, oyentes de la radio. Y es de destacar, digamos, que gracias a la ayuda y al apoyo de los Ángeles de Esperanza, nosotros podemos hacer que estas personas tengan estudios bíblicos totalmente gratuitos. En 2019 tenemos mucha expectativa. Vamos a tener nuevos estudios bíblicos. Estamos, por ejemplo, entrando también no solo con estudios escritos, sino también con DVD. Estamos ampliando un poquito la atención en las plataformas digitales, redes sociales. Queremos llegar a más gente, ¿verdad? Si el año pasado tuvimos 1.269 personas, este año tenemos que tener más. En la radio, los programas variados que hemos tenido han ayudado a que las personas se conecten. Como algunos dicen, se vuelve una adicción poder escuchar la radio, sus programas, tanto por el canal de la radio como por el internet o por las redes sociales. Todos los canales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, pueden seguir el contenido en video, pueden interactuar. Entonces, los cursos bíblicos de la escuela que tenemos se hacen interactivos. Las personas preguntan, hablan en los cursos y esto es muy bueno. Entonces, todas las personas disfrutan de este contenido. Estamos también incursionando, como Paraguay es bilingüe por constitución, en programación en guaraní, en algunos micros, y también en Yopará, que es el español con el guaraní. Entonces, estamos por iniciar una programación muy interesante en esa línea. Entonces, eso queremos hacer, que las personas trabajen con todo lo que hagan, pero también con la sintonía de la radio. Lo que notamos con estos cambios es que la gente como que interactúa más, hay más mensajes. Antes teníamos muchos mensajes, pero ahora como que la gente se involucra más con los programas. No solamente envían sus motivos de oración, sino también comparten lo que opinan respecto al programa, sus preguntas, dudas, como que abren más el corazón al programa. Quiero agradecer, sin duda, a cada uno de los que son ángeles de esperanza. Nuestro deseo es conocerlos, inclusive de persona a persona. Tenemos un contacto con ellos. Ya le haremos llegar la gratitud personalmente. Pero gracias por el esfuerzo que hacen. Lo que la radio, la TV, lo que Nuevo Tiempo significa para ellos, ahora ellos, a través de sus donaciones, de sus aportes, de su ayuda, están permitiendo que otros también conozcan, disfruten de lo que ellos ya están disfrutando. Entonces, gracias a ellos. Y animarlos a que sigan siendo ángeles de esperanza, porque son una bendición para todo lo que Nuevo Tiempo hace. Y animarlos a que inviten a otros, amigos, conocidos, familiares, para que también sean ángeles de esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!